Vámonos necios con este corrido, somos amigos del grupo Afición y eso llega por nombre, el Yucu dice Él es el nueve, pero en sus ratos su clave es el uno, para su gente como él no hay ninguno Porque ya saben que el viejo las puede, y la humildad siempre distingue al Yucu Allá en el rancho le gusta mucho trabajar las tierras, él es muy serio y no es de problemas Lo ven tranquilo y poquitos se enredan, y por el mayo se mete a la quema Es sencillo, pero lo miran con un equipón, con sus hermanos siempre está el millón Y si los bachos se meten al rancho en caliente se mira que ese fogón Nunca le falta la comunicación, en la manada suben al tigrón Andan en uno el Yucu y su gente y a todas buscan la solución Por el chapote siempre lo vieron pasar de morrillo Tiene buen porte, agarró buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Porta buen power, no anda haciendo ruido Cuando se anula siempre lo miran tomar sin portado Pero en campaña anda bien equipado Así se la ha ayudado en el rancho Porque él es gente directa del flaco Es sencillo, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los bachos se meten al rancho en caliente se mira que ese fogón Nunca le falta la comunicación, en la manada suben al tigrón Andan en uno el Yucu y su gente y a todas buscan la solución Y si los bachos se meten al tigrón